¡Bomba! Y bueno chicos, a darle bastante apoyo a Ibronze Bueno, bienvenido sea Ibronze Un gran compañero, he hablado con él y me ha parecido una buena persona Pero bueno, a lo que vinimos Vinimos a hacer una competición Bueno, jugar con 11 jugadores de bronce chicos Jugar con 11 jugadores de bronce Y pues bueno, el que meta mayor gol es el que gane Pues las dos partes de 45 minutos se llevará pues obvio los halagos De saber que es un crack Pero el que pierda, ojito cuidado El que pierda, descartará un jugador Tendrá que abrir un sobre Y el de mayor media que le salga, si es un elite, un oro Lo que le salga chicos, tendrá que descartarlo Tendrá que descartarlo Y bueno, esto es para el perdedor Vamos a ver como nos va chicos, ya me jugó Ibronze Y bueno, vamos a ver como nos va Vamos, esperemos que nos haya notado pocos goles Estos jugadores todos son de bronce Y bueno, vamos a ver como nos va Esperemos tener suerte y ganarnos Ganar y ganarles a Victoria Ibronze Y bueno, bueno chicos En la descripción de este video Ya saben, está el canal de Ibronze Y el video de él Para que se pasen y vean el video también Y se suscriban si no lo están Bueno, esta es mi alineación Como ven, la mayoría es de 59 Otros de 53, 58 Y esta es la alineación de Ibronze Miren, este está cheteado Como no, todos de 59 y 58 Y bueno, vamos a ver como nos va Y esperemos tener suerte Vamos a ver Vamos, vamos, vamos al marco Pégale, gol Primer gol, sí Vamos, gol de Manjarré chicos Gol de Manjarré Y bueno, vamos a ver como nos va Con este jugadorcito de plata Si me va súper bien chicos Con esta plantilla me quedo, eh Me quedo con esta plantilla Uy, bonito Vamos, vamos Manjarré Vamos goleador Uy, en el palo Ya saben, hashtag Javi Palo chicos Hashtag Javi Palo Y bueno, va Manjarré Bonita para Webster Algo así Y bueno, todo afuera No te lo puedo creer Bueno, vamos a ver como nos va Bonita ahí para Manjarré Manjarré Se mete al arco Manjarré Y eso es gol Eso es gol, sí Dos goles de Manjarré Muy bien En 20 minutos Estamos súper mal Pero bueno, hay que recordar Que es una plantilla De mero bronce Y bueno, ahí va Ahí va Walter Algo así Uy, como te lo comiste No te lo creo No te lo creo Dos goles nomás Dos goles nomás No te lo creo Vamos a ver Eso es gol Vamos Eso es gol Uy, en el palo y gol Adentro así Gol de Manjarré Que crack Con este delantero Me voy a quedar Con este delantero Me voy a quedar Y va Weckertsar El que ahorita se lo comió Vamos Adentro, vamos Gol Cuatro golesitos 30 minutos y cuatro goles Vamos a ver Que pasa Y Y bronce Espero que no me hayan metido Bastantes goles Ahí es gol Gol de Weckertsar Weckertsar Bonito gol Cinco goles Vamos a ver Cuantos goles Nos haya hecho Vamos Uy, que bonito Ay, no te lo creo Como te lo comiste No te lo creo Y se va Vamos Va Weckertsar Weckertsar Bonito ahí Al marco Y eso es gol Ay, no, 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 no Vamos Tumbarlo, tumbarlo rápido Va Weckertsar Manjarré Weckertsar La combinación Perfecta para hacer goles Ya saben chicos Bueno Seis goles Vamos a ver Si intentamos Al menos hacer Siete o ocho goles Vamos a ver Va Weckertsar Vamos, vamos, vamos Bonito, bonito, bonito Ahí Ahí esos gol Uy, no te lo creo Seis goles No más No te lo creo Vamos a ver Seis goles chicos Vamos a ver Cuánto nos hizo Y Bronce Y nos hizo dos ¿Qué? What the fuck Dos goles Dos goles Nos hizo Uy, no te lo creo Y Bronce nos hizo dos goles chicos Y bueno Vamos a ver Cómo le va En la segunda parte Esperemos tener suerte Y ganarle Y bueno Vamos a esperar El resultado Vamos allá Bueno chicos Ya vamos a jugar A ver Cómo nos va Ya vamos a jugar A ver cómo nos va chicos Quién sabe cómo le haya ido Uy, me hizo once What the fuck O sea, en total me hizo Nueve goles Nueve goles en la segunda parte ¿Cuánto le haré yo chicos? No lo sé Y bueno Vamos a ver Cómo le Cómo nos va Esperemos tener suerte Y no descartar ese jugador De más de media En el sobre Que pronto me tocará Abrir O le toca O bueno Que yo sé que Le va a tocar a él Y bueno Vamos a ver Vamos allá Vamos a ver Cómo nos va chicos Esperemos tener suerte Y vamos a ver Espero chicos Que apoyen el canal De Ibronze Que trae muy buen contenido Como les decía Trae muy buen contenido Y se pasen por ese canal Ya que Ya llegó a los dos mil subs Y bueno Acá va Manjarré Va Manjarré Bonita la de Manjarré Manjarré Se saca uno Se saca otro Uy Dios mío Este lo quiero de titular Siempre en mi equipo Uy Dios mío Que Manjarré Bueno ahí la perdiste Pero bueno No pasa nada No pasa nada Y va Manjarré Sigue Manjarré Señoras y señores Se fue Manjarré Ahí Pegale al marco Y gol Adentro Bueno bonito Hasta el momento Vamos bien Estamos a cinco goles De ganar Y bueno Va Weckertzer Weckertzer Mira Todos los defensas Cómo corren Y al marco Gol Adentro Sí Gol de Weckertzer Ahora estamos a cuatro Vamos a ver Cómo nos va Si estamos Rápidamente Hacemos esos cuatro O hacemos hasta más Vamos al marco Gol Ay Qué te pasó Manjarré Ay Qué te pasó Manjarré No te lo creo Y bueno Vamos Va Weckertzer Weckertzer Se sacó a un defensa Se sacó al otro Y eso es gol Ay Como le pegaste Es hermoso Le pegaste Es muy pero muy hermoso Y bueno Vamos Va Manjarré Estamos a dos goles Chicos A dos goles Y eso es gol de Manjarré Eso es obvio Eso es gol de Manjarré Cómo no puede ser gol de él Si él ha hecho bastantes goles Desde el primer tiempo Y va Weckertzer Se vino Weckertzer Vamos papá Adentro Vamos adentro Adentro Vean eso Gol Empatamos el partido Chicos Empatamos el partido Y bueno Vamos a ver Va Manjarré Manjarré dice Ya acabemos con esto Ya no más Y qué tiro tan hermoso Pero salió desviado Va Weckertzer Chicos Va Weckertzer al marco Dale ahí papá Uy Pero qué pierna tan mala Bueno va Manjarré Un golecito más Y terminamos con esto Chicos Ahí va Uy lo tapó el portero Lo tapó el portero 85 minutos Y estoy a un gol de ganar Chicos 85 minutos Ay por Dios Va Manjarré Manjarré al marco Y eso es gol Adentro Bueno Al parecer Ya tenemos esto ganado Chicos Que muy Muy buen Competidor Y bronce Para meterme 9 goles En tan solo 45 minutos Que ya le quedaban Uy por Dios Siga perdiendo 2 6 a 2 Y bueno chicos Acá lo pueden ver 13 golecitos 11 goles Y soy bronce Y bueno chicos Ya saben Ir al canal de él A ver qué jugador Descarta Y bueno Nos vemos en el próximo video Chicos No olviden Una manita arriba Suscribirse Si no lo están Y bueno Mis redes sociales Están en la descripción Del video Tanto facebook Y twitter Y ya saben En la descripción Del video También está el canal Y el video De bronce Espero que lo disfruten Y bueno Nos vemos En el próximo video Chao chao Uy Fue muy buen Competidor Y bronce Para qué Empezamos con este video Vamos allá Al primer pack Vamos a abrirlo A ver si tenemos suerte ya Y que nos toque